Buenos días de nuevo a todos. Arrancamos en la segunda parte de esta segunda jornada. Volvemos a tener en la mesa, y por lo tanto no lo vuelvo a presentar, a Agustín Cerrillo y Martínez, que junto a otros dos profesores reconocidos de las universidades españolas, realizó hace muy poquito tiempo un libro en el que analizó las diferentes maneras en que se han configurado los órganos garantes de la transparencia en nuestro país y obtuvieron alguna serie de conclusiones y alguna serie de propuestas, que aunque se escapan un poco del contenido de las jornadas, por ser un poco endogámicas de los propios consejos, creo que era ante lo que es el colectivo, diríamos, transparentista de Canario, representado aquí por ustedes, por gente inquieta y que trabaja con la transparencia, creo que sería bueno que conocieran, sobre todo en la medida en que estamos a las puertas posiblemente de una segunda revisión en los años futuros de las leyes de transparencia, empezando por la estatal y quizá alguna autonómica, y pueden que se aproveche también para ajustar el modelo de los órganos de garantía a lo que puede ser un modelo más homogéneo, quizá, o más independiente, o más eficaz, o más económico, en cualquier caso mejor, en las futuras regulaciones. Entonces, les comunico que después de que él nos adelante las conclusiones de esta obra, inmediatamente después, todos los presidentes o representantes de los consejos de transparencia del país que están ahora aquí en la sala, subirán un momentito, aunque sea cinco minutos, para dar su opinión sobre estas cuestiones y pasaremos a la siguiente ponencia. Les dejo con Agustín. Muy bien. Hola de nuevo y gracias por seguir aquí, porque ya me han visto una primera vez y mantenerse ya tiene su mérito. Bien, como les comentaba y han visto en el programa, a continuación voy a exponer algunos de los resultados que hemos obtenido en un proyecto de investigación financiado por la Fundación Democracia y Gobierno Local en el marco del convenio que tiene firmado con diferentes autoridades de transparencia españolas, en el que se nos pidió que llevásemos a cabo un análisis sobre la configuración de las autoridades de transparencia en España y también una valoración sobre sus funciones y sobre su funcionamiento en estos primeros años de vida. Las reflexiones que compartiré con vosotros durante los próximos minutos están recogidas en extenso y de manera justificada y detallada en el libro publicado por la Fundación cuya portada tenéis en la Transparencia y que, como os comentaba, recoge el análisis que hemos llevado a cabo junto con Isaac Martín Delgado de la Universidad de Castilla-La Mancha y Emilio Hichot de la Universidad de Sevilla sobre la configuración y el funcionamiento de las autoridades de transparencia que tenéis en la pantalla. Por lo tanto, todas aquellas que ahora hace un año estaban funcionando en España. El nivel de análisis que hemos llevado a cabo de las diferentes autoridades de transparencia es diferente en función del hecho de que algunas de ellas tienen suscrito el convenio con la Fundación Democracia y Gobierno Local y, entonces, en estos casos, hemos podido disponer de más información y, por lo tanto, nuestro análisis ha sido más detallado. Como no dispongo de mucho tiempo y el estudio es bastante exenso y, en todo caso, exhaustivo, he ido seleccionando algunas ideas que me han parecido que podían ser interesantes de compartir y, en cualquier caso, que podían también generar una cierta discusión, debate o, como mínimo, interés en la audiencia. La primera cuestión es la relativa a los elementos que entendemos que deben caracterizar el diseño de una autoridad de transparencia. Hago un paréntesis. Cuando hablo de autoridad de transparencia me refiero a cualquier órgano o organismo o entidad a la que se le atribuyen funciones de garantía y de control sobre el cumplimiento de la ley de transparencia. La terminología que hemos utilizado es autoridad de transparencia, a pesar de que esta terminología con estas mismas palabras no se ha recogido en ninguna ley española. Bien, pues, como os comentaba, la lectura de la ley de transparencia, cuando define el diseño del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuando la disposición adicional cuarta prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan otorgar a un órgano o una entidad la garantía del derecho de acceso y también del análisis del conjunto del ordenamiento jurídico, en particular el artículo 107 de la ley 39 de 2015, partimos de la idea de que cuando se diseña una autoridad de transparencia debe caracterizarse por su independencia, por su especialización y también por el carácter colegiado. No todas estas características se dan en el conjunto de las autoridades de transparencia que se han puesto en funcionamiento en España. Es necesario contextualizar esta diapositiva con el análisis de los diferentes órganos de transparencia con la idea de que, al fin y al cabo, cada autoridad de transparencia es hijo de su padre y su madre. Y, en dicho de otras palabras más técnicas, es el resultado de un diseño institucional en función de la cultura organizativa de una determinada administración pública. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que, a pesar de que el óptimo sería caracterizar a una autoridad de transparencia por los tres elementos que les comentaba anteriormente, desde la práctica, cada administración pública y cada comunidad autónoma en particular tiene la capacidad de crear el órgano o el organismo que puede crear en un determinado momento. Sin embargo, también hemos podido constatar que determinados diseños institucionales pueden facilitar más o menos el cumplimiento de las finalidades y el desarrollo de las funciones que tienen atribuidas estas autoridades de transparencia. Un aspecto que consideramos que tiene un impacto importante en el desarrollo de la actividad de una autoridad de transparencia es la presencia de representantes políticos en sus órganos y, en particular, en aquellos órganos que participan en la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. Como pueden observar, según el estudio que hemos llevado a cabo, existen algunas autoridades de transparencia que cuentan en sus órganos de decisión en materia de reclamaciones sobre acceso a la información con la participación de cargos políticos o directivos de la Administración pública destinados políticamente. Y, en cambio, otras autoridades de transparencia, la mayoría, no cuentan con este perfil más político o de designación política, sino que tienen un perfil, una composición de un mayor carácter técnico. A nuestro entender, el hecho hay determinadas circunstancias que se aprecian en el diseño de algunas autoridades de transparencia que pueden viciar, que pueden dificultar la eficacia y la efectividad de las autoridades de transparencia. Por ejemplo, el hecho de que los miembros de una autoridad de transparencia no tengan dedicación exclusiva o que no tengan una composición cualificada, es decir, que no se exigen unos determinados méritos de experticia para formar parte de una autoridad de transparencia. El hecho de que la autoridad no cuente con los medios suficientes son algunos de los elementos, en la transparencia pueden observar otros y en el estudio están detallados, que pueden dificultar que una autoridad de transparencia pueda conseguir las finalidades que se prevén a la hora de diseñar y de adoptar su diseño en una determinada norma. Por ello, para evitar estos perjuicios y estos riesgos que puedan afectar a la eficacia y efectividad de una determinada autoridad de transparencia, hemos hecho diferentes propuestas. No las detallaré, simplemente les mencionaré que hay algunas de ellas que están más vinculadas con la posición de independencia. Por ejemplo, el hecho de contar con un presupuesto propio y específico puede facilitar el cumplimiento de esta independencia del órgano. O otras propuestas que están más orientadas a garantizar la composición profesionalizada de la autoridad de transparencia, que, como les comentaba hace un momento, es uno de los elementos que también pueden garantizar el buen funcionamiento y la efectividad de las autoridades de transparencia. Un aspecto en esta dirección, por ejemplo, es que las autoridades de transparencia y, en particular, sus miembros tengan una exclusividad en el desarrollo de su función o, como mínimo, una retribución suficiente y adecuada por la participación en la intervención en un funcionamiento de la autoridad de transparencia. En nuestro análisis hemos podido constatar que, más allá de esta función principal que tiene atribuida y que se espera de las autoridades de transparencia, de acuerdo con lo que prevé la Ley 19 de 2013, de transparencia, hemos podido constatar, al analizar el régimen jurídico de las diferentes autoridades de transparencia, que generalmente tienen atribuidas más finalidades o se espera que esas autoridades de transparencia hagan más cosas que simplemente dar respuesta a las reclamaciones que se puedan interponer por el incumplimiento del régimen del derecho de acceso a la información pública. En la pantalla ahora se reproducen estas finalidades. La principal es, como comentaba, la garantía del derecho de acceso, pero también un número significativo de autores de transparencia tiene atribuida como finalidad el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en menor medida la promoción de la transparencia y también la garantía de las obligaciones de buen gobierno. Como podéis ir observando, a medida que voy avanzando en este gráfico, no solo se van ampliando y diversificando las finalidades de las autoridades de transparencia, lo que probablemente tendrá y veremos que tiene un impacto en su diseño institucional, sino que también son menos las autoridades de transparencia que tienen atribuidas esta pluralidad de funciones. En relación a la finalidad principal de las autoridades de transparencia, que sería la resolución de las reclamaciones de transparencia, algunos datos. Reconozco que a lo mejor quedan aquí como un poco desconectados con el resto de la intervención, pero me ha parecido que era interesante también aportar estos datos. Gráficamente, se puede observar como, en términos generales, el volumen de actividad vinculada a la finalidad principal de las autoridades de transparencia, cual es la garantía del derecho de acceso a la información pública, ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. En términos generales, en alguna ocasión, en algún año, en alguna autoridad de transparencia puede haber visto un cierto decrecimiento de un año al siguiente, pero en términos generales, como visualmente se observa en la pantalla, ha habido un crecimiento y, en algunos casos, significativo e importante en el número de reclamaciones que se han ido interponiendo ante las autoridades de transparencia. Por lo tanto, el volumen de trabajo ha sido superior año tras año. Por otro lado, otro dato, se hacía referencia a él en la primera intervención por parte de Javier Amorós sobre el nivel de recursos que se han interpuesto contra las resoluciones de las autoridades de transparencia. La verdad es que aquí no hay una pauta tan clara como en el caso anterior, porque año a año y en autoridad de transparencia por autoridad de transparencia se observan comportamientos diferentes, en unos casos es incremental, en otros casos un año aumenta y otro año decrece. Por lo tanto, no hemos podido identificar que haya una pauta que defina la recuribilidad, el recurso contra las decisiones que toman las autoridades de transparencia. Otro aspecto que en este caso sí que se observa en una pauta creciente año tras año es el nivel de incumplimiento de las resoluciones de las autoridades de transparencia. Y como se observa gráficamente en la pantalla, pues sí que va habiendo, en términos generales, con alguna excepción, un crecimiento del incumplimiento de las resoluciones de las autoridades de transparencia. Es verdad que aún no ha transcurrido suficientemente tiempo. Es verdad que tendríamos que correlacionar estos datos con el mayor número de resoluciones de reclamaciones interpuestas. Por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas de esta tendencia, pero en cualquier caso sí que nos deben llamar la atención sobre la necesidad de articular mecanismos que permitan garantizar adecuadamente el cumplimiento de las resoluciones de las autoridades de transparencia por parte de las administraciones públicas interesadas. Bien, voy avanzando. Hace un momento les comentaba que las autoridades de transparencia tienen atribuidas muchas finalidades, es decir, que se espera de ellas que hagan muchas cosas. Pero no solo esto, sino que si leemos las leyes de transparencia en las diferentes comunidades autónomas, podemos observar que se atribuyen también a las autoridades de transparencia muchas funciones, es decir, no solo se espera que hagan muchas cosas, sino que además también que trabajen haciendo cosas muy diversas. A día de hoy, no sé si son 15 o 20 funciones diferentes que se llegan a atribuir a las autoridades de transparencia. Nosotros hemos clasificado estas funciones en tres grupos, las que entendemos que son las funciones principales, estrechamente vinculadas a la garantía y el control del cumplimiento de la legislación de transparencia. Junto a estas funciones hay todo un segundo conjunto de funciones que se atribuyen a las autoridades de transparencia que podríamos llamar complementarias, que aportan directamente a las finalidades de las autoridades de competencia, pero no son su núcleo duro. Y, finalmente, hay unas terceras funciones que serían accesorias, que son aquellas normalmente necesarias para el buen funcionamiento de la autoridad de transparencia, pero que no están directamente vinculadas con las finalidades propias de la autoridad. Si trasladamos estas categorías a las diferentes autoridades de transparencia, podemos ver que la principal función, la que estén atribuidas todas las autoridades de transparencia que hemos analizado, es, lógicamente, la de resolver las reclamaciones contra las resoluciones denegatorias del derecho de acceso a la información pública. Pero también hay un número muy importante de autoridades de transparencia a las que se les atribuyen funciones relacionadas con la garantía y el control del cumplimiento del régimen jurídico de la difusión proactiva de la información, de la transparencia proactiva. Y esta es una tendencia bastante generalizada. Si antes hablábamos del total, aquí estaríamos hablando de prácticamente tres cuartas partes de las autoridades de transparencia que también tienen atribuidas estas funciones. Hay otras funciones que, en el extremo opuesto, llaman la atención que se dan atribuidas a algunas autoridades de competencia. Y, en particularmente, querría llamar la atención sobre aquellas funciones relacionadas con la garantía del cumplimiento de las obligaciones sobre el buen gobierno, que son muy pocas las autoridades de transparencia que la tienen atribuida. También otra función, que es la del control del cumplimiento de la normativa sobre grupos de interés, que también resulta curioso que se atribuya esta función a una autoridad de transparencia. Nuevamente, debo insistir aquí en una reflexión que hacía al inicio de mi intervención, de que debemos tener en cuenta que cada autoridad de transparencia es fruto del entorno institucional y la cultura organizativa de su comunidad autónoma. Y, por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, podremos entender mejor el por qué en un momento dado se atribuye esta función, a pesar de que, como concluimos en nuestro estudio, entendemos que hay determinadas funciones que en ningún caso deberían ser atribuidas a una autoridad de transparencia. Aquí tenemos los mismos datos propuestos de una manera diferente y podemos ver, en relación a cada una de las autoridades de transparencia, cuántas funciones se le atribuyen. Es al Consejo de Transparencia del Buen Gobierno al órgano, a la que se le atribuye más funciones. Y, en cambio, otros órganos, como la Comisión de las Islas Baleares o el órgano de garantía del País Vasco, que únicamente se le atribuye la función de controlar, de dar respuesta a las reclamaciones en materia de acceso a la información. Bien, ¿cómo consideramos que, cómo pensamos que se podrían fortalecer las autoridades de transparencia, como resultado de esta reflexión que hemos ido haciendo y cuyos resultados se han presentado de manera muy breve y rápida en los minutos precedentes? Bien, la primera cuestión es que consideramos que es necesario articular mecanismos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones que adopten las autoridades de transparencia. Por otro lado, pensamos que es necesario delimitar claramente lo que es el control del cumplimiento de la ley de transparencia, de lo que es la evaluación sobre la aplicación y el cumplimiento de la misma ley. Hemos identificado que es habitual que en las leyes de transparencia y en el funcionamiento de las autoridades de transparencia existe una cierta confusión entre el control y la evaluación. Hemos también observado que no es habitual que las autoridades de transparencia adopten guías o directrices que ayuden al cumplimiento, tanto por parte de la propia autoridad de transparencia como de la Administración pública, la ley. Y también hemos identificado que, a pesar del número y del volumen de funciones de transparencia que tienen atribuidas las autoridades, cuando les hemos preguntado si querrían asumir más funciones, en general la respuesta ha sido que sí, con las matizaciones que haré a continuación. También hemos observado que en el cumplimiento de la ley existen determinadas deficiencias que nos llevan a considerar que probablemente sería oportuno fortalecer e incrementar las funciones de las autoridades de transparencia. Por ejemplo, hemos observado que hay un bajo nivel de conocimiento de la ley, se ha comentado en una ponencia anterior aquí, que hay un bajo cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que tampoco se conoce exactamente cómo está funcionando la aplicación de la ley. No se conoce en detalle. Si bien se está llevando a cabo una evaluación del cumplimiento y la aplicación de la ley, aún falta por conocer mejor cómo se está aplicando y cómo se está cumpliendo la ley. Y que, además, también se detecta que la falta de consecuencias por el incumplimiento de la ley, a pesar de lo que prevén las leyes, por ejemplo, cuando algunas de ellas prevén un régimen sancionador, también está condicionando el cumplimiento de las propias normas. Por lo tanto, y en este punto ya voy concluyendo, consideramos, en el marco del proyecto y del estudio que ahora os estoy presentando, que hay algunas funciones que necesariamente deberían tener todas las autoridades de transparencia, que son las del control de las obligaciones de transparencia activa, las de resolución de las controversias en materia de reutilización de la información pública, también la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Deberían también asumir la función de facilitar el cumplimiento de la ley a través de la adopción de recomendaciones, directrices, guías, etcétera. Y, finalmente, también deberían asumir la función de fomentar el cumplimiento de la ley entre las Administraciones públicas, a través de la difusión, el asesoramiento, etcétera. Junto a estas funciones, pensábamos que también podría ser útil extender al conjunto de las autoridades de transparencia la experiencia que se focaliza a día de hoy únicamente en una autoridad de transparencia, la catalana, cuál es la de mediar en la resolución de los conflictos que puedan darse en el cumplimiento de la ley entre las Administraciones públicas y la ciudadanía. Entendemos que el diseño institucional, que la configuración legal de las autoridades de transparencia, más allá de darles una expertise técnica, también le da una autoritas que le ponen un buen punto para poder desarrollar esta función y, por lo tanto, poder extender este mecanismo de resolución alternativa a los conflictos en materia de transparencia. En cambio, en el marco de este estudio, hemos llegado a la conclusión que probablemente no sería oportuno atribuir a las autoridades de transparencia potestad sancionadora ante el incumplimiento de lo que prevén las leyes de transparencia. En cualquier caso, no veríamos oportuno que se atribuiese esta potestad sancionadora en general respecto al incumplimiento, porque entendemos que esto podría desvirtuar su oposición institucional y, además, también podría, eventualmente, llegar a incidir en la autonomía de las Administraciones públicas y de los entes locales. Si bien podríamos pensar que, en un momento dado, como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la autoridad de transparencia, específicamente en relación a esta cuestión, sí que se le pudiese atribuir esta potestad sancionadora, pero circunscrita a este supuesto específico. En términos generales, estas reflexiones son compartidas con aquellas autoridades de transparencia con las que hemos tenido oportunidad de hablar de estas cuestiones. Como les avanzaba hace un momento, en general, nos trasladan la oportunidad de ampliar el catálogo de funciones atribuidas para poder cumplir mejor las finalidades que tienen atribuidas. Pero es importante destacar que, en la mayoría de los casos, se nos ha dicho que, si se asumen más funciones, siempre ha de ir acompañado de una mayor dotación de recursos que permitan, en cualquier caso, poder cumplir adecuadamente con estas funciones. Y bien, hasta aquí esta breve síntesis de las reflexiones y de las conclusiones que hemos llegado en nuestro estudio. El estudio está disponible. En cualquier caso, yo sí que estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que os haya surgido a lo largo de mi intervención. Gracias de nuevo por vuestra atención. Muy bien. Antes de pasar a que el resto de los compañeros comisionados de los consejos de transparencia expresen un poco su propia opinión sobre lo que puede ser el futuro de los órganos garantes, yo quería hacerles una breve explicación. Ustedes verán que el día de ayer lo dedicamos fundamentalmente a que ustedes, como representantes del sector público canario responsables de la transparencia y de sus instituciones, conocieran cómo evaluamos al conjunto del sector público. Ya saben que hemos conseguido evaluar a 272 de los 340. Pero nos parecía interesante que hoy, que venían tan cualificados representantes del resto de las comunidades autonómicas, incorporar a Agustí porque era una especie como el evaluador de los evaluadores. Es decir, nos venía a recordarles, y sobre todo delante de ustedes, a aquellas funciones, cómo estamos cumpliendo, los que en teoría estamos llamados a controlarles al conjunto de las administraciones públicas, aunque eso supusiera en algunas circunstancias, en algunos temas, un cierto nivel de crítica y, por lo tanto, de autocrítica a nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, yo, antes de pasar a ustedes, evidentemente les preocupará fundamentalmente cómo estamos nosotros en Canea respecto a las cuestiones que él ha planteado, pues sí, brevemente me gustaría darles un flash, porque este tipo de cuestiones no siempre se conocen. Nos fijamos en la número de reclamaciones, incumplimiento de publicidad activa, etcétera. Pero en lo que es la vida interna de nuestra propia organización, pues no siempre se conocen. Él ha hablado de, ha empezado, voy a tratar de ser telegráfico, de la entidad, si tenemos entidad jurídica propia o no. Nosotros no lo tenemos, como la mayor parte de los consejos, pero también es cierto que somos un órgano no dependiente, sino un órgano del Parlamento de Canarias. Estamos aquí, no estamos invitados en esta casa, estamos en nuestra casa y, por lo tanto, no dependemos ni de ayuntamientos, ni de cabildos, ni del Gobierno. Tenemos un poco el amparo parlamentario. En ese sentido, pues creo que, evidentemente, eso va a ser, tiene que ser mejorado forzosamente porque, como muchos de ustedes conocerán, en noviembre pasado el estatuto se reformó y nos atribuyó, digamos, carácter de órgano estatutario y, por lo tanto, está forzado de alguna manera. No me gusta decir la palabra, pero estamos abocados a que una ley del Parlamento de Canarias nos regule con entidad jurídica propia. Y nos mantenga vinculados al Parlamento, como el resto de, como yo llamo, nuestros hermanos mayores, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Diputado del Común, pero, digamos, no necesariamente debajo de su techo. Aunque a mí no me importaría, porque creo que cualquiera de los cuatro órganos somos, de alguna manera, apoyatura a la labor fiscalizada del Parlamento. Respecto al tema colegiado, yo soy, como algún otro muy escaso, que, digamos, es un impersonal. Aunque hay consejos que se llaman consejos, pero, en realidad, la decisión, fundamentalmente, de los dos fundamentales, es del presidente. En cuanto a reclamaciones se refiere el Consejo Estatal o el Consejo Andaluz, donde prácticamente resuelve el presidente. En cualquier caso, ustedes habrán podido comprobar que, con independencia de eso, aquí funcionamos bastante colegiadamente. Yo, como digo, yo tengo un consejo interno en la casa, que son mis dos de servicio, y también la gente que trabaja conmigo permanentemente. En cuanto a la cualificación, ese es un tema donde quizá más me pueda hacer autocrítica, porque, efectivamente, soy el único directivo o presidente o órgano garante que no soy licenciado en Derecho. Entonces, generalmente, yo admito que, evidentemente, soy, en ese sentido, no es cualificado de todos ellos. Pero es que, generalmente, se tiene la sensación de que los órganos garantes lo que resuelven es fundamental. Y ustedes habrán visto que hay otras funciones, como es el control de las páginas, la publicación de las noticias, digamos, de la información del Gobierno, funciones para las que sirven no solamente gente licenciada en Ciencia de la Comunicación, donde estudiamos Derecho de la Información, aunque no la necesidad de los letrados, pero sí hay otras funciones en los consejos que también tienen y que, por lo tanto, pueden desarrollar, a mi entender, juristas como licenciados en Ciencia de la Información, como archivistas, como archiveros, perdón, o como informáticos, sobre todo en la medida en que la realización de la transparencia toma cuerpo en este país. En cuanto a la dedicación, es una dedicación, por suerte, tenemos posibilidad frente a los que no tienen dedicación y son, de alguna manera, grandes voluntarios de la transparencia, como luego veremos a Juanís Beltrán, que es alguien que sin dedicación exclusiva deja a lo mejor de sí mismo, o como Jesús Colas, que han visto antes, que tampoco puede tener dedicación exclusiva a este desempeño. En cuanto a los datos de reclamación, evidentemente, nosotros estamos, quizá porque hemos dado mucha publicidad a la asistencia del propio órgano, tenemos una página web, constantemente estamos hablando de lo que produce, yo lo entiendo que es así, tenemos un alto nivel en función de nuestra población, como veíamos ayer. Y en cuanto a las funciones, creo que estamos desarrollando no todas las seis, es decir, habrán visto que tenemos aparentemente menos funciones que los demás, y es cierto, las seis funciones a las que se ha referido Agustí, pero tenemos las denciales, que son reclamaciones, el control de la publicidad activa, la resolución de quejas, la resolución de denuncias, el fomento y la difusión de la transparencia. Es cierto que no todas las podemos hacer de la misma manera, porque por condiciones presupuestarias, por condiciones de personal que ustedes conocen, la plantilla es de este aumento de cinco miembros, más habrán visto, por otra parte, que nuestros becarios son fundamentales en el funcionamiento del órgano, y sin ellos el órgano estaría a mitad de la potencia que tiene, se lo digo con total sinceridad. Y eso es lo que quería, de alguna forma, dar cuenta o responder al examen que, de alguna manera, este estudio, que lo tienen fácilmente accesible y que creo que es interesante de cara al futuro, queríamos que, ya que les examinamos y ayer ustedes recibieron buenas medianas y mejores notas, alguien, diríamos, se conociera el tipo de examen que se ha realizado desde el mundo académico a los consejos. En cualquier caso, para que todos tengan oportunidad de comentar o de ver, de expresar su opinión, aunque sea sintéticamente, porque no tengo mucho tiempo, yo lamento que todo esto tenga que ser tan comprimido, les invitaría a que suban un momentito a la mesa y expresen su opinión sobre estas conclusiones del estudio o sobre lo que ellos entiendan que debe ser el futuro, la reforma, la futura configuración de los órganos garantes en España.